Vamos nosotros ahora en este momento a tratar con ustedes, así que bien pendientes, queremos ver sus comentarios y qué opinan sobre este tema que tiene días y días en la palestra, la elección o selección de un fiscal electoral. A propósito de quiénes son estos candidatos propuestos para ser el fiscal electoral. Ayer miércoles el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, durante el diálogo que se realiza en el Consejo Económico y Social consensuaron una terna de dos personas, de donde saldrá el próximo y exigido socialmente a voces fiscal procurador electoral, Jonathan Baró y Gisela Cueto. Jonathan Baró Gutiérrez es el actual procurador general de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal. Como segundo incumbente, funge como procurador adjunto. Dentro de sus funciones tiene dirigir las investigaciones y promover el ejercicio de la acción pública, por sí o por intermedio de los procuradores generales de Corte de Apelación a su cargo. En todos aquellos casos cuyo conocimiento en primera instancia corresponde conforme a la constitución de la Corte de Apelación, en el caso de la señora Gisela Cueto, es actual procuradora adjunta para asuntos internacionales del Ministerio Público. También han desempeñado funciones en el ámbito público como secretaria del Tesoro del Ayuntamiento de Luperón, Puerto Plata, encargada de corrección y redacción de proyectos de ley de Cámara de Diputados y jueza honorífica de la Junta Electoral del Distrito. Ahí podemos ver a la señora Cueto, también al señor Baró. Y dicho este planteamiento de los dos posibles, los dos candidatos, uno de ellos posiblemente sería elegido. Recordamos la pregunta del día, nosotros vamos a hacer algunos comentarios en relación de esto. ¿Considera usted que la escogencia de un fiscal electoral garantiza la credibilidad de las elecciones del próximo domingo? ¿Qué usted piensa? Ante todo esto, nosotros pensamos que es necesaria la escogencia de una persona de alguna forma independiente de los partidos políticos para que pueda ser fiscal, para que pueda velar todo este tema de las elecciones de este domingo 15. Debemos recordar que una de las situaciones que se presentaron con el rol que debía de llevar la Procuraduría en ese momento del 16 de febrero fueron ineficientes en todo el sentido de la palabra. Denuncias de que no respondían a los llamados, de que no cumplieron con el trabajo para el que supuestamente se debían de estar o el cual debían de realizar. Otra de las cosas que se han dado en torno al tema del fiscal electoral es la propuesta que en un momento hace unos tres días hiciera el PRM de Jenny Berenice a la que ella declinó antes de que se hiciera formal. Otra de las cosas ya, ese grado podría ser nosotros medir la eficiencia y básicamente es la pregunta del día de cómo va a ayudar a que haya un agente o un grupo de gente encabezado por uno y en este caso que sea una de estas dos propuestas, ¿en qué nivel va a repercutir de que tengamos una persona independiente, de que las denuncias se reciban, de que todo esto que tiene que ver con una fiscalización de los procesos electorales en nuestro país, pues pueda ser beneficiosa? Bueno, ya para estas elecciones del 15 de marzo, pueden elegir un fiscal electoral, pero no tendría las estructuras ni las herramientas para poder ejercer una función con eficiencia en estas elecciones. ¿Qué es lo que se persigue con esto, con esta figura? Que cualquier anomalía que hayan antes, durante y después del proceso electoral, pues se tenga un espacio donde acudir y presentar cualquier denuncia, con pruebas, como es legal, ¿verdad?, a los casos electorales. En este caso, ya ha elegido el fiscal electoral, entonces tendría las mismas autoridades de la Junta que organizar todas estas estructuras a nivel nacional, ¿verdad?, porque en cada una de las juntas municipales debe de existir un fiscal electoral para poder dar respuestas a las necesidades que se presenten y también a las denuncias que lleven los electores o los ciudadanos cualquiera. Es importante que cada una de estas cosas están encaminadas a ir organizando lo que debió de estar organizado, ir organizando elecciones responsables, elecciones diáfanas y que también haya régimen de consecuencia, porque continuamente se vive violando la ley electoral, se vive violando esa ley que también es joven. Tiene muchos artículos que han sido modificados, otros están por desarrollarse. Es decir, que estamos frente a una situación que lo mejor es, entre todos, aunar esfuerzos y permitir que las elecciones sean limpias. Mira, hay que recordar que una de las denuncias que diera Participación Ciudadana como observador es la incompetencia de la Procuraduría en esa fiscalización. Ellos mismos hacían la prueba y veíamos al director ejecutivo decir, nosotros pusimos personas a llamar, llamábamos hasta cinco veces y nos respondían. Y la Junta te decía, y la misma Procuraduría mande sus denuncias, pero si no le dan cabida y no responden y no le prestan la atención, ¿qué sentido tendría? O sea, no tiene ningún valor que tú tengas un fiscal ya sea independiente y eso es importantísimo que dices. Si no cuentas con la estructura, estamos a ley de tres días y no, o sea, no tenemos, entendemos que no tienen la estructura montada, la capacidad para dar respuesta a esto. Por eso se pide que sea independiente también, porque si no es independiente, ¿de qué vale? Bueno, es una pena que yo tenga que decir esto, pero no va a pasar nada. No, eso es así. No va a pasar nada, porque lo primero que usted tendría que tener es un fiscal, una persona en cada recinto electoral, y eso es prácticamente imposible. ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿qué resulta? Que una vez se conoce dónde está, por ejemplo, la policía electoral, que está dentro del recinto, no fuera, dentro del recinto, no fuera, que yo no sé, yo no entiendo, o sea, dentro del recinto hay cinco y seis policías, pero en el entorno no hay ni uno. ¿Y qué resulta? ¿Qué hacen los partidos? Lo estoy diciendo porque yo conozco cómo se maneja eso y lo he visto. ¿Qué hacen los partidos? Que cuando no pueden hacer la compra, cuando no lo pueden dar los chelitos a la gente, ahí en el centro ponen un satélite, es decir, buscan una casa cerca del colegio electoral, ahí se juntan dos o tres dirigentes, ¿y qué hacen los otros dirigentes? Que mandan a la gente a esa casa. Y tú vas a esa casa con un policía y se mueven y se van a otra casa, porque es una cuestión que ya está enraizada, si se quiere, en la cultura dominicana. Y es una pena uno tener que decir esto. Y ojalá estos fiscales, que entiendo han sido de consenso, puedan hacer un trabajo, pero yo soy escéptico con esto y entiendo que no va a pasar absolutamente nada. Primero, porque ya el compañero Fulvio decía, no hay una estructura. ¿A quién usted va a utilizar? A los fiscales que están ahora, que según las denuncias que se hicieron anteriormente, todos fueron colocados. Bueno, no todos, la mayoría fueron colocados. Que realmente, recuérdense lo que pasó con Edith Febles, que había denunciado el concurso y mencionó los nombres de los fiscales que supuestamente iban a ganar. Y justamente así mismo fue. Y la sacaron del laje. Entonces, no hay una confianza real del Ministerio Público para perseguir este tipo de delitos. Además, ¿cuál es la prueba que tú vas a tener para eso? Si la persona a la que supuestamente le están comprando el voto no lo admite, ¿qué tú vas a hacer? No hay nada más bajo y burgal, antidemocrático y daño que se le hace a un país esta compra y venta de votos. Porque hay dos actores, el que vende el voto y el que lo compra. Ahora, yo creo que si buscamos culpables, se supone que quien anda buscando comprar un voto para que usted supuestamente vaya a votar por esa persona, entiende que no tiene ni la más mínima capacidad de que un ciudadano pueda libremente ir a hacer el sufragio por usted. Pero no solo eso, o sea, el tema de comprar una conciencia. A mí me parece que quien vende el voto no tiene conciencia, porque si la tuviera no lo hiciera. Entonces, es un problema profundo que tenemos en nuestra sociedad. Ese tema de compra y venta de votos que debe de ser bien sancionado. Pero tú sabes que los que votan por conciencia son una minoría. Yo quisiera, y ojalá tú puedas hacer ese ejercicio el domingo, que tú vayas y te pongan alrededor de un colegio para que tú veas el tigeraje dominicano. Incluso hay un libro de un psiquiatra dominicano que escribió, que dice la cultura del tigeraje dominicano. Señores, hay que ver lo que es el dominicano el día de las elecciones. Van donde ti, por ejemplo, tú ves la gente que va donde ti, tú eres la dirigente del PLD, y van donde ti y te dicen, Carolina, dime que lo que es, dame lo mío, que tú sabes que yo soy tuyo, yo estoy contigo, ¿con quién es que nos vamos? Pero cuando llega Fulvio, que es un dirigente del PRM, van esa misma gente y tú te quedas así mirándolo. Y es verdad lo que está pasando. Yo creo que la mayoría... Y van donde Fulvio le dicen el mismo cuento que le dijeron a Carolina, pero van donde a mí, que soy un dirigente, por ejemplo, de Lanza País, y entonces me dicen lo mismo. Yer Jan, tú sabes que estamos contigo, mira, este grupito entero, dame lo de nosotros. Yo creo, Oane, difiero de ti en la parte de la votación por conciencia. Yo creo que la mayoría del pueblo dominicano vota por conciencia. Esa parte de tigreaje que tú mencionas, de acuerdo a los estudios, no influyen como se cree que se influye, que influye tanto. Eso no pasa de un 4%. Entonces el voto, Tali lo ganó con un voto conciente. No, no, no. El 63% que consiguió fue un voto conciente. No, 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 porque es otra cosa lo que pasa allá arriba. Ah. Lo que pasó arriba. Pero supón tú entonces que el PLD... Yo estoy hablando de... Y si el PLD gana la mayoría del municipio, es un voto conciente. No, 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 yo estoy hablando... Tómenle la palabra, Julio. No, 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 es que son cosas diferentes. Ah, ok. Yo me estoy refiriendo a ese voto que hay que comprar. Los estudios estadísticos que han dicho sobre los votos que hay que comprar no pasa de un 4% en la posibilidad de compra y de venta. Ah, pues entonces no tiene... Se le ha dado más publicidad que otra cosa. Eso no pasa de ahí. Ah, pues entonces, atención, atención. Julio Ureña acaba de decir que el voto que es comprado no representa más de un 4%, lo que significa que el lunes, si el PRM no gana la mayoría del municipio, no puede venir a decir aquí que es porque le compran los votos. Es que es diferente el enfoque. Pero no entiendo porque... Sí, no, es totalmente diferente. Pero si no representa más de un 4%. El que yo diga que no representa más de un 4% no quiere decir que no pueda ser utilizado para eso, para buscar eso, que tal vez se necesite para ganar. Tú me entiendes. Son cosas totalmente diferentes. Bueno. Bien. Bien.